Crédito Mina, no necesitas fiador, Crédito Mina, me importa que esté reportado, Crédito Mina, Info 882-9242, 882-9242, Crédito Mina, presenta De Taquito con Marino Millán. ¿Qué tal amigos? Siempre se dijo, papaya partida, papaya comida. Y fue lo que hizo América en el estadio Taracio Girardot en este partido de vuelta de los playoff frente a Nacional. Y Nacional, cierto, había ganado acá en el Pascual, estaba arriba en el marcador, tenía un 2-1 en favor. Pero le correspondió a Nacional afrontar una situación muy complicada, que fue un total de 14 jugadores marginados de la plantilla por efectos del coronavirus y otros lesionados. Así las cosas se le complicó la vida al equipo verdolaga, que estando ya con toda su nómina titular ya era cuestionado, inclusive dio para sacar a su técnico Osorio, no nos engañemos en esa parte, pero ahora peor todavía. Y también ha gustado el plantel que apenas tuvo 3 jugadores en el banco, no pudo detener siquiera los 5 para el recambio. Pero eso no era problema de América. Y América se fue también con algunas bajas, algunas por decisión del técnico, y también un par de jugadores ahí por contagios. Pero América mucho más completo, mucho más hecho. Y bueno, pues se fue el equipo Escarlata a buscar una clasificación que estaba obligado a ganarla. Sí, porque la verdad que si América con estas condiciones no hubiera sacado delante el partido, seguro pues que estaría linchada alborotada. Pero se trata de eso, ¿no? Si te dan alguna ventaja tienes que aprovecharla. Y América la aprovechó muy, pero muy bien. Porque ha sido infinitamente superior durante todo el partido. América no sufrió el partido en ningún instante, en ningún momento. Y para colmo de males, cuando el partido estaba 2-0 en favor de América, expulsan a un jugador de Nacional, se quedó con 10 elementos en el equipo verdoraga. Pero el camino del gol lo obligó a ver, gara como siempre, en una jugada bien interesante, porque ese jugador definitivamente es lo mejor que tiene América y de lo mejor que tiene la liga colombiana. Eso no lo puede negar absolutamente nadie. Y llegué al segundo, ¿no? A través de Ramos, que ha convertido dos de los tres para la victoria del equipo Escarlata, porque América termina ganando por 3-0 a 0. Y, pues, dejando a favor la serie con un resultado global en gol de diferencia, quiero decir, 4-2 en favor del equipo Escarlata. Significando esto que América tuvo en sus jugadores experimentados, en sus jugadores de cancha, pues, hombre, lo suficiente diferencia de Nacional. Los cuantos, 3 o 4 que tenía Nacional, experimentados como Perlaza, como Vladimir, como Andrade, no pesaron absolutamente para nada. Después de América le expulsaron a Jaramillo, una expulsión absurda. Quedaron 10 contra 10, pero el partido lo tenía muy bien manejado América, que reitero, ¿no? No sufrió ese partido absolutamente para nada. Es más, se dio el lujo de malograr una pena máxima. En ese momento hubiera sido el tercero. A través de Jesus Cabrera, una pelota que le pegue en el palo. Pero después Ramos marcaría una pena máxima, un cobro excepcional, y América se ha ganado no solo el partido, sino la clasificación, sacando la cara por la ciudad, porque a primera hora el Deportivo Cali, en su cancha, había quedado eliminado a manos de la equidad. Ahora, digamos lo siguiente. El campeonato no ha terminado. Se pasa a una siguiente fase. Pero eso continúa. Pero hubiera sido gravísimo, pues, que ante esas circunstancias, América no hubiera respondido, y respondió muy, pero muy bien. Con un partidazo de Ramos, hay que decirlo, de comienzo a fin. Por lo menos, así lo veo yo.